Bienvenidos a La Marraqueta Gótica, el primer podcast boliviano de películas, cómics, series, videojuegos y todas esas cosas geeks que a todos nos encantan. Yo soy su anfitrión Marcos Álex Lachiz y a mi lado, como siempre, está mi co-anfitrión Woodman, que está hervido y hundido en enojo y frustración contra Konami, su jurado enemigo mortal. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, sí, evidentemente. Vamos a comenzar el podcast con Fuck Konami. Lo que pasa es lo siguiente. Tenemos tres noticias relacionadas para con Konami. Número uno es que la semana pasada se cumplió 20 años del nacimiento del Castlevania Symphony of the Night. Ya. Para los videojugadores, este es un ícono dentro de la misma saga. Pero no es el primer. No, no es el primero. No es el primero, como tal, en la saga, pero es el primero que marcó muchas pautas para juegos que vendrían después. ¿Este es el primer juego de Play, no? Sí. Ah, ya, de Castlevania. Sí, es el primer Castlevania para Play, para Play 1. Estamos hablando de 1997, gran año para los videojuegos. Gracias. ¿Qué es. ¿Este es? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Si se puede decir, de una franquicia que ya llevaba bastantes años previos, ¿no es cierto? Bueno, todo gira en torno de que ya son 20 años, desde que este juego vio la luz. Y recordamos al señor Koji Nigarashi Que era justamente el productor del Sinfonía de la Noche Gran labor, gran labor Una persona en extremo creativa Gracias a él fue que se presentó el Sinfonía de la Noche Del modo en el que lo hizo Y aquí es donde comienzo a putear Porque el señor este Fue uno de los primeros despidos de Konami Entonces es lo que te decía hace un instante Si tienes un equipo de fútbol No despides a los que meten goles No despides a tus goleadores Lo que vos me estabas diciendo de este tal Koji Era que era un medio X Que le dicen ya tú tienes que ser Tú tienes que ser ahora Castelvania Y vos sabrás como lo haces La cosa es que el men agarra y la saca del parque Tal cual Ah has hecho un home run Bueno fuera de aquí Tal cual Trabajó en Castelvanias anteriores Pero no estaban dirigidos directamente por él Él no estaba involucrado de manera directa En la preproducción y producción del juego Entonces claramente se ve El aspecto número uno visual No es cierto Que muchos en su época Recuerdo que renegaron bastante Con el aspecto visual Porque pensaban de que Playstation tenía que ser Igual a una mejora gráfica No lo mismo que veíamos en Super Nintendo Pero el Sinfonía de la Noche No solo se basaba en los gráficos El juego en sí era espectacular Por la mecánica del juego No es cierto Soundtrack Y distintos elementos Que después conllevaron Al famoso término Que se acuñó como Metroidvania Que no significa que es Samus jugando Que es Samus en un juego de Castelvania No para nada Es un término que se acuña A los juegos que vienen después Del Sinfonía de la Noche Que siguen la misma modalidad Si bien es cierto Que es un 2D De vista lateral Bastante común Hasta esa época Claro Un crawler Claro Pero estamos hablando Sidescrawler Sidescrawler Estamos hablando de Un 2D lateral Que se maneja Dentro de un laberinto Entonces Revisitas Las Claro Las mismas áreas En distintas ocasiones Encontrándote Cosas diferentes Aparte de eso Tiene muchos elementos RPG Tal cual Y obviamente Quest No solo Acción Que era lo que Realmente estábamos Acostumbrados En Castelvania Pero Ese ya es Otro punto De todos modos Felicidades A la Sinfonía de la Noche Gran juego Marcó una gran época Para los videojugadores Y como te digo Ahí volvemos a empezar A putear Que es lo que pasa Evidentemente Votan Al señor Nicarachi Luego de semejante Éxito Y digo éxito Porque Para muchos Quizás no lo sepan La Sinfonía de la Noche Incluso está para Descargarse En el Online De Playstation ¿No es cierto? Que tuvo su reedición Incluso para el Play portátil Entonces De ahí saltamos A la siguiente Que me hace renegar Aún más Sí Estaba mal El Woody El Woody Contra Konami Lo peor es que Hoy día llegó Y ¿Cómo es Woody? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Mándate a la mierda! ¡Te odio! Yo Pero Woody ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Team Drake Es un puto! ¡Team Drake Es un puto! ¡No! ¡Team Drake Era buena onda! ¡No más! No ¿Qué era? Ah Después Jason Todd Jason Todd era la voz No ¿Cuál era? Dick Grayson Dick Grayson es otro puto Pero Woody ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta violencia? ¡Ah! Es que Konami Me haces renegar Es que Volvemos a lo mismo Es que Uno se sentiría Hablando contigo Que Konami Ha matado a tu padre O algo así Viejo ¡Qué locura! Pero han matado Mi infancia Viejo Estamos hablando Mira Desde la salida De el primer Castelvani Estamos hablando De una franquicia Que llevaba Más de treinta y pico años Casi mi misma edad Ya ¿No es cierto? Y ahora vamos a lo que Realmente me importa La gente se debe acordar Del Infame suceso De la aparición Del Metal Gear Survive Tu juego favorito Ja 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 Dios nos da con palo Ja 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 Pero evidentemente Juego de mierda No es cierto Entonces Nada que ver Con lo que sería Lo que fue En realidad La franquicia de Metal Gear Ya O sea Desmentido completamente Incluso por la misma boca De Kojima De que No Yo no Nada que ver con eso así que... Es un juego de zombies que le han puesto Metal Gear en el título y ya. Tristemente, tristemente. Si le hubieran puesto cualquier otro título, no me haría problema. Evidente. Hasta hubiera dicho, qué chingón lo tengo que comprar porque se ve bien. Pero la cagaron más. ¿Qué es lo que me hace renegar sobre el asunto? Si bien es cierto de que la llegada de este trailer marcó un hit increíble a Konami, porque los dislikes a nivel mundial eran groseros. Todo el mundo odiaba el juego desde la necesidad del juego, digamos. Exacto. Entonces, yo creo que como compañía dices, la hemos cagado mal, ¿no es cierto? Y posiblemente, no sé, yo creo que hasta por criterio, sencillamente anuncias de que no saldrá del juego y punto. Haces felices a todos. ¿Cuál es el problema? Konami se presentará este año, en junio, al E3. ¿No es cierto? Pero aquí está el pequeño dilema. No tenemos avances, no tenemos proyectos de juegos. ¿De Konami? De Konami. Lo único que tendríamos para que Konami se presente tal cual... Es Metal Gear Survive. Es el Metal Gear Survive. Entonces, no puedo creer que alguien sea tan pelotudo. Franca y sinceramente. No, no me cuadra. Bueno, Sony. Luego vamos a hablar de Sony. Sony es una manga de boludos. También. Pero aquí viene la parte buena. Que en realidad es medio que chisme. No está comprobado completamente. ¿Lo de Maradona? Lo de Maradona. Sí, grande Maradona. Grande. Que evidentemente, Maradona estaría demandando a Konami por el uso de su nombre original y de su persona para el Pre-Evolution Soccer 2017. El famoso PES. El famoso PES. ¿No es cierto? Que... Sí, es una franquicia que jala. Evidentemente. Niños. No ha habido jugadores reales. Entonces, ojalá, ojalá, Maradona se las lleve. Se las cargue bien. A mí ni me viene ni me va. Ni Maradona ni Konami. Entonces, vamos a ver qué pasa. Konami merece quebrar. Merece vender sus franquicias y desaparecer. Pero no me pegues. Sí, por ti. No. Realmente, espero que realmente la demanda que presente Maradona sea lo suficientemente fuerte como para que realmente se ubiquen qué es lo que está pasando. En un lapso de 10 años, Konami se fue al carajo. Estamos hablando de una compañía que era veterana. Estamos hablando de los ochentas. Transcurso de los ochentas a los noventas, junto con Capcom, eran los que prácticamente regían en los arcades. ¿No es cierto? En los beat'em ups, en los shooters, eran increíbles. Estamos hablando literalmente de que la veteranía es un grado y como tal se tenía que respetar. En los últimos 10, 20 años, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, eso es por lo cual yo puteo. ¿Almas de Konami? Sí, que se vayan al carajo, hermano. Pero ahí queda. Bueno, hablando de 20 años, se han celebrado 20 años de Buffy. Sí, la cazadora. Todos amamos a la cazadora. Pero de la serie, ¿no? De la serie. No, no de la peli. En la realidad, la película tendría que haber salido máximo... Yo creo que el 95, 93. Mucho antes. En 92. Sí, porque yo era extremadamente muchachito para cuando salió la película de Buffy. En todo caso, fenómeno mundial, viejo. la cazadora nos acompañó durante 8 temporadas increíbles. Y tal vez yo pase de hereje aquí, pero he visto más Ángel que Buffy. spin-off, digamos, pero me gustaba harto Ángel. Las dos primeras temporadas eran buenas. Era ese tipo de serie que yo veía mientras hacía algo más. La tenía de fondo y lo chequeaba. Me acuerdo que no, no cambiaba de canal, pero tampoco era algo así que veía porque me gustaba. Pero siempre estaba haciendo algo más, digamos, mientras veía Ángel o Buffy en ese caso. No, qué mal, viejo. No, yo sí me he tragado las dos series. Enteras. Me acuerdo que me gustaba Buffy cuando lo cachaba. No era una de esas series que tenía que verla. Si vamos a hablar de Josh Whedon, más me gusta Firefly. Sí, obvio. No, pero yo amo a las tres series por igual. La calidad de Josh Whedon es... No, Josh Whedon es un dios para los nerds en cierto sentido. Es un crank. Creo que lo único, bueno, tampoco es que Josh Whedon es perfecto. Ha tenido sus missteps, ¿no? Como cuando era escritor de Marvel. Bueno, ha escrito buenas cosas en Marvel. Después, Cabin in the Woods es medio... Es interesante. Es una película para reír. Es un buen concepto. Es un buen concepto. Pero es una película para reír. Sigue los pasos de la cazadora, viejo. Age of Ultron es de las menos buenas de Marvel. Pero teniendo en consideración que Disney amarró las manos de Whedon. Eso no era culpa de Josh Whedon. Bueno, hablando, siguiendo el tema de Josh Whedon, está anunciado que Josh Whedon va a ser el director de la nueva película de Batichica, Batgirl. Increíble, viejo. DC se ha llevado a lo conseguido. Porque, ¿te acuerdas? Durante mucho tiempo había bastantes rumores de que supuestamente Josh Whedon iba a estar encargado de hacer la peli de Black Widow. Sí, había los rumores, me acuerdo. Pero Marvel nunca capitalizó en eso. Y los de Disney han dicho, oye, Josh Whedon, ¿qué tal, te interesaría hacer la película de Batichica? Ya, meta. Entonces, vamos a tener una peli de Batichica escrita y dirigida por Josh Whedon. Ojalá escrita. Las dos cosas. Por eso, por eso, las dos cosas. Las dos cosas. O sea, de que va a ser director, va a ser director. Ojalá también esté bien metido en el proceso de escritura. En todo caso, Josh Whedon es de ese tipo porque cuando le han dado el script para la primera de Avengers ha dicho, esto es basura, yo lo voy a hacer todo de nuevo. Y básicamente ha reescrito Avengers y tenemos una de las mejores películas de todos los tiempos. Y como le salió, ¿no? El tipo sabe lo que hace, hermano. Sobre todo porque logra captar, no en sí la esencia del personaje, pero sí sabe mezclar al personaje dentro de la realidad. El mundo ficticio sabe jalarlo muy bien a lo que es la realidad. ¿No es cierto? Y que mal que bien notas en sus personajes cierto choque de la continuidad de el tiempo-espacio sobre el comportamiento de dicho personaje. Entonces, a mí me parece fantástico. Sí. Lo único, lo único, no quiero ver otra historia de origen. Da igual, si la vas a Josh Whedon yo no tengo problema alguno. Claro, pero me gustaría que, o sea, empiece la peli. Uno, que claramente Batman es ya viejazo, digamos, ¿no? Entonces, si Batman está por los, qué sé yo, 40, como dicen en la peli de Batman, Superman ha pasado cerca de 20 años combatiendo el crimen, ¿no ve? Entonces debe estar por los 40 y pico. En esos 20 años ya ha habido Dick, o sea, Dick Grayson ya es, o sea, que fue, voy a asumir que fue el primer Robin en el DCEU, ya es Nightwing. Eso quiere decir que Batichica también va a estar por ahí, digamos, cerca de los 30, tal vez. En realidad 30, ¿no ve? Claro. Entonces, no me gustaría que me den una historia de origen, sería muy pele, me gustaría que sea una historia donde ya tengamos una Batichica establecida y tal vez que termine con que se vuelve Oráculo, digamos. Eso, eso está. Y tienen una buena oportunidad de ponerlo al Joker como personaje secundario, como un villano, ¿no? O sea, no el villano principal, que sé yo, pero que esté en el, que esté en el background y hacia el final de la peli tengamos algo onda de Killing Joke que la vuelva parapléjica y hacia el final de la película tengamos Oráculo. Bueno, Paralítica y hacia el final de la peli tengamos Oráculo. Me gustaría ver algo así, porque otra historia de origen y tener a Batichica solo en los últimos 20 minutos sería muy pele. O sea, que sea Batichica sobre el pucho, así desde el principio de la peli, verla así haciendo pomada a criminales en Ciudad Gótico donde sea y no verla así descubriendo quién es y quién es Batman y bla, bla, bla. No, ya, que tengan una línea de diálogo de unos 2, 3 minutos que expliquen su origen. Si quieren un flashback, ya no hay problema. ¿Cómo te acuerdas de la serie animada? En los 90's. Como hace mil años. Batman estaba fuera de la ciudad y solo estaba Robin a cargo de Goddard. Ya. Ya habían no sé qué despelotes con los mafiosos que querían y exigían la presencia de Batman. Entonces, Barbara Gordon se disfraza de Batman para hacer acto de presencia. Ya. Para salvarlo a su viejo. No me acuerdo de eso, hombre. Sabe increíble. Y de ahí es que sale la famosa Batichica. Claro, pero sería... Es creíble. Claro, pero sería que lo hagan ya, mira, ¿te acuerdas esa vez? Que sí, yo me he disfrazado de Batman para bla, 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 que sea como un pequeño flashback o una línea de diálogo de otras palabras, pero que ya empiece una Batichica ya establecida. Sí, y lo bueno de todo esto es que al tenerlo a Josh Winnow como director o como escritor, vamos a tener una Batichica que va a ser un personaje femenino fuerte. Y bien, ¿no? Sí. Sí. Ojalá, ojalá no sea como la Batichica en The Killing Joke la película animada. Ay, por el amor de que película más estúpida. que malísimo me parece, o sea, han tratado de hacer un personaje o una mujer fuerte y no sé qué y al final lo único que consiguen hacer con esa película es una Batichica completamente dependiente de Batman, ¿sí? O sea, porque cada que hace algo Batichica se hace sopapear y tiene que llegar Batman a rescatarla. Pero te da a entender que, y lo siento mucho, esto va a ser grueso. Spoilers, para los que no han visto The Killing Joke no la vean, es pésima porque al final del primer acto de la película que es todo Batichica, digamos, en teoría, Batichica le salta Batman. Es el Garchan Go, meh. Sí. Tal cual. O sea, claramente Batman le lleva unos 15 años, ¿no? Fácil, qué sé yo, por lo menos a Batichica y de pronto así Batichica se prende, tira con Batman, digamos, ¿no? Entonces, eso es pésimo, es un mal arco, lo han hecho muy mal, la gente se ha quejado, lo han hecho pésimo. Killing Joke es una de las malas películas animadas que ha hecho DC. De las pocas. De las pocas. Entonces, no quiero ver nada de eso. O sea, si hay un cambio de Batman, bárbaro, que sea solo un cambio. Que sea Batichica, si tiene alguna interacción con alguien, que tenga algún tipo de interacción, digamos, con Nightwing, sería buena onda, pero en ningún contexto amoroso o de relación, más allá de hermano o una relación semi padre hija con Batman. Porque esa es la relación que tiene que tener. O sea, siendo la Batifamilia, bla, bla, bla. O sea, es Batman siendo el papá, Alfred siendo el abuelo. Está, me gustaría mucho que sea, digamos, el personaje secundario principal, aparte del comisionado Gordon, que vendría a ser su padre, sea Alfred. Entonces, el contacto con Batman y el contacto principal con Batman y el resto de la Batifamilia sea a través de Alfred. Ya. Y tengamos a Batichica haciendo su propia cosa, que no dependa de Batman, ¿no? Eso estaría increíble. Sí, y que no se enamore del villano porque eso me parece tan pelotudo. Killing Joke es tan malo. Sí, espécima película. Se mataron el cómic que era increíble. Yo lo que veo es que, y le tengo fe ciega a Widow. Sí. Es de que ya, evidentemente, ya vamos a tener una Batichica hecha y derecha con unos buenos años en lo que es el fight crime, ¿no? Exacto. pero sí, evidentemente, si hacemos una historia de orígenes ya raya en lo absurdo. Sí, no, además que la gente ya está, bueno, yo personalmente ya estoy a estado de películas de origen, que sea media hora del personaje encontrándose y toda su vida, o sea, casi toda la película y en los últimos 10, 15, 20 minutos recién se ponga el traje y sea Batichica. Trucho. Yo no quiero ver eso, o sea, yo quiero ver que empiece la película con Batichica en su traje destruyendo criminales. ¿Qué debería ser en todo caso? Ojalá. Y además que, quieras o no, eso también le pone lógica al asunto. Si eres un vigilante al nivel en el que se supone que están, ¿no es cierto? Tienes que tener un cuerpo por demás bien curtido. Más allá del que tienes que tener... No importa. No, re importa. Sí, pero o sea, más que el cuerpo tiene que ser el entrenamiento. Puede ser el del físico que sea, mientras tenga un entrenamiento claro, o sea, que está demostrado. Pero por eso mismo necesitas un cuerpo curtido. No logras hacer las cosas que se supone que hacen, ¿no es cierto? Yendo solo al gimnasio. Porque me acordé de mi clase de karate de cuando era niño. No, no hay tu tía. Por eso, pero o sea, no hablemos ahorita del físico, porque no sé, o sea, más valen las escenas de acción y todo eso. no me interesa en qué estado físico está la mina con que las escenas de acción estén bien hechas. Es que ese es el punto al que voy, no me estás entendiendo. A mí no me interesa. O sea, de hecho se van a conseguir una buena nota para hacer la baticheta. Eso es lo de menos. El asunto es dentro de la propia ficción tiene que haber credibilidad, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, si hacemos un origen por la moralidad, ¿y quién le enseñó a pelear? ¿y quién le enseñó a usar los aparatos? ¿y por qué tiene la motivación? Es lo que yo digo, no quiero ver una historia de origen. Yo ya la quiero ver sacando bosta, matando, o sea, no matando, ¿no? Pero rompiendo cráneos. Sí, tal cual. Tal cual, sí. Exacto, sí. Pero en todo caso, es una excelente noticia, bien por DC, al final de cuentas, ya se dieron cuenta de que necesitan gente creativa en su equipo. Y que no sea Zack Snyder. Además, sobre todo, que no sea Zack Snyder. O el Goyer ese que a veces hace cada estupidez. En fin, hablando un cacho del tema de la Batifamilia, hay rumores, no sé si está completamente confirmado o no, de que Zack Efron va a ser Nightwing. Ya a mi lado hipster va a empezar a salir. Ya, sí, evidentemente, lo he visto, el tipo es pintón. Qué físico tan bonito. Tiene buen físico el cuate. Pero va a seguir siendo exactamente lo mismo que con la patichica. O sea, si vamos a ver otra historia de origen. no va a ser historia de origen. Si es Nightwing, de hecho, no va a ser historia de origen. A menos que cuente nunca con flashback la transición Robbie Nightwing. Y los años de por medio. Claro. Y además, en todo caso, ¿quién podría ser el villano? ¿Será en Gótica? ¿Cómo se llama? No, o sea, yo creo que va a ser parte en Gótica y parte en Bloodhaven cuando Nightwing se va a Bloodhaven y ahí vamos a tener un villano. Tal vez sea el, at least under the Red Hood, el villano, el de la, el que es una que va a ver el Black Skull. Yo creo que él va a ser el villano en todo caso. Ya, ojalá. Ahora, la pregunta del milenio es, ¿esto estará conectado? Tiene que estar. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no habría de estar? O sea, si están anunciando una película de Nightwing en el DCEU, obviamente está conectado a Batman y todo eso. Porque lo lindo de Batman vs. Superman es que nos dicen es que nos dicen, ha estado combatiendo el crimen por más de 20 años y han dejado todos esos, el único indicio que tenemos acerca de esos 20 años es el traje de Robin que asumimos que es el de Jason Todd. Ah, con las marcas, ¿no? Claro, el ha 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 jokes on you. va a ser el de Jason Todd. Entonces, tenemos esos 20, hay un hueco de 20 años donde lo único que sabemos es que ha habido un Robin, ¿no? Sí. Puede que la armadura que hemos visto en la película de Batman vs. Superman sea la de Dick Grayson, pero yo creo que va a ser la de Jason Todd que está muerto. Aprovechando que ya está muerto, ¿no? Podría ser, podría ser. En realidad, sinceramente, no es algo que me emocione. A mí sí, Nightwing es un personaje que me gusta harto. A mí no. Y Zac Efron, Zac Efron, uno, es muy buen actor, sabe manejar muy bien el drama y la comedia. Hay varias películas que me han gustado con él, digamos. El mismo Neighbors se nota que es un actor bien para comedias. Hay una película que se llama Charlie St. Cloud que es como una especie de placer culposo mío que es un drama. Ya. Que es de un man que pierde a su hermanito y se vuelve una especie de ermitaño en un pueblo. O sea, él se rehúsa a move on. ¿A continuar con su vida? Claro, porque resulta que aparece el hermanito como fantasma. Entonces, es un buen actor, te crees, o sea, te la crees que tiene una relación bien de hermanos y todo eso. Entonces, yo creo que lo va a hacer bien. ¿Brother issues? Claro. Debe ser, ¿no? Las he visto. Mira, en todo caso, voy a seguir opinando exactamente lo mismo. Es DC. A la batichica la creo porque está Josh Whedon detrás. No sé quién podría ser el director. Aparte del rumor, o bueno, de la noticia semi-confirmada de que evidentemente va a haber esta película, no sabemos tampoco nada más. No, el director es el de Lego Movie. ¿Cuál? El de Batman Lego Movie. ¿Ah, sí? Sí. Lo va a ser bien. Hemos hablado de esto en el, creo que es el primero o segundo podcast, pero el... Lo va a ser bien. Aquí voy a, mientras busco esto, tal vez hago una edición, pero tal vez no. Lego. Chris McKay. Chris McKay. Sí. Y el Chris McKay va a ser el director de la película de Nightwing. Y por lo que, porque todavía no hemos... O sea, luego vamos a hablar extensamente de por qué no... Es muy difícil ver películas aquí en La Paz. Ay, por el amor de Dios. Cuando salen. Ya vamos a hablar de eso después. Pero... Foxy. Pero, la gente que ha visto de Lego Movie, o sea, la gente que yo confío en internet, digamos, gente que no conozco, dicen que la peli de... la peli de Lego Batman Movie, más allá de que sea una peli para niños y todo eso, entiende muy bien el personaje, la caracterización de lo que tiene que ser Batman. Entonces, yo confío mucho en este Chris McKay, por más de que sea... Más que todo ha dirigido comedias. Creo que su primera película ha sido de Lego Batman Movie. Y antes de eso era director de cortos de Robot Chicken. Sí, comedia pura. Y además negra. Claro, entonces, parece que es un tipo que uno, se sabe el material, dos, aprecia el material, le gusta, y que entiende bien la caracterización de Batman y la Batifamilia. Entonces, es un geek. Entonces, sí, es un geek. Tal cual. Entonces, yo creo que la dirección de Nightwing está en buenas manos y con Zac Efron también el personaje. Mi único miedo con Zac Efron es que me parece medio chato, pero eso no tiene nada que ver. O sea, mientras haga bien la caracterización de Dick Grayson y Nightwing, creo que va a haber. Stallone utilizó plataformas una buena temporada de unos buenos años. ¿Por qué no él? Ah, ¿por qué no? Sí. Entonces, no sería mucho incomendante. Hablando de Stallone, tú sabías que ya se está oficialmente, no, se está retirando o ha dicho que ya no va a hacer más películas de Expendables. Sí, que evidentemente sí sale la siguiente, pero él no va a estar en ella. Sí, yo digo, ¿has visto? O sea, yo solo he visto la primera y la segunda así en una flota yéndome a coche. No, sí, sí la he visto. Y me he dormido a medias. Solo sé que el hermano de Chris, Chris Hempel, se hace matar en los primeros 20 minutos. Gracias a Dios. Y además de modo cojudo con Van Damme, pero... Entonces, y la 3 no la vi y supuestamente es la mejor de las 3, pero otros dicen que Expendables 3 es un pedazo de mierda. ¿Sabes qué? no importa cómo la pinten, sigue la fórmula de los 80's, donde la trama no importa lo que queremos es acción. Ajá, Son películas entretenidas para verse. Punto. No sé, no he visto la 3, no me llama la atención verla, honestamente. Y además de que estábamos considerando que se hacen la burla literalmente de que ellos ya están conscientes de que ya están mayorcitos, todos. Claro. Eso es lo que juega la película. Pero ¿qué va a ser la película Expendables sin Stallone? Stallone era el alma de esas pelis. No necesariamente. Junto con Dolph Lundgren, digamos. Pero sigue el Jason Statham. Ya. Ya, sí, Jason Statham es bien. No, no es cierto. Habían los rumores de que posiblemente Jackie Chan esté en alguna de ellas. Quizás esté en esta última. Se supone que iba a estar en la tercera. Se supone. No es cierto. Son películas de acción. No tienes que verla más allá. Porque si la empezamos a analizar, ¿qué película del orto? Sí. Las tres. Son malísimas. En todo caso, si quiero ver una buena película con Jackie Chan y Jet Li, bueno, no es buena, pero es otro placer culposo. ¿Qué se llama esta? El Rey Mono. La del Rey Mono, ¿te acuerdas? con el changuito de Superhero High. Verdad, verdad. Con el culposo. verdad. Que tienen una grulla, ¿no? Una ñata grulla. Sí, creo que es la mala. Sí, no sé, no me acuerdo, pero solo me acuerdo que la he visto, me he divertido, me ha gustado ver a Jackie Chan y Jet Li juntos. Sí, lo malo es que cuando Jackie Chan está participando en una película americana, se notan al tiro los cables y los efectos especiales. Eso es una lágrima. Sí. Al tiro. Cuando él hace las producciones en Oriente, vemos un Jackie Chan de mierda, este tipo realmente es un capo, es un maestro. No sé menos. ¿Cómo prueba? Las películas gringas de Jackie Chan, son malas. Las gringas son malas. Toxido. Toxido es mala, pero hay una, no me acuerdo, me voy a anotar los nombres para el siguiente podcast, pero me acuerdo que hay películas gringas con Jackie Chan que son buenas. Más bien a mí me gustan justamente las orientales. Ah, no has visto una, men. Como que una. A ver, dime el nombre ahorita de una película oriental con Jackie Chan. Gorgeous. Y la tengo aquí, si quieres te la presto. Gorgeous me suena gringa, men. ¿Te parece que sepa mandarín? Carajo. Buen punto. No, pero la película está traducida así. Yo la tengo en idioma original con subtítulos. Para quienes han visto la película, hermano, es obra maestra de artes marciales. Obra maestra. El enano con el que se pega, que no me acuerdo el nombre, porque es un enano, es más chiquito que él. Ese tipo es increíble y Jackie Chan lo reconoce en la película. Si estuviéramos en la misma liga, me hubiera sacado la mierda. Tienes que verla. Llévatela a hablar. Es increíble. Todavía tengo que ver Pacto con Lolls. Carajo. ¿Y el hombre araña? Pero ya te he dicho mil veces que ya la he visto. Siempre me voy a traértela. La próxima te la voy a traer. Los ríos de color púrpura también tienes que ver. Ya. Next. ¿Qué viene aquí? Rumores de internet. Hay varios. Antes de entrar a los rumores, recién, vos no conocías Ricky Morty, recién te he hecho ver qué te ha parecido. Buena. ¿No ve? Es muy buena. La mezcla de humor negro no es cierto. Con todo lo geek que entraremos justamente a la parte nerd, tal cual, me parece muy buena. La voy a buscar desde el principio. Ver un capítulo es como que aca de la puta que chingón, pero mejor siempre desde el principio. Rick and Morty es un clásico. Aprovechar porque solo son dos temporadas ahorita y el primero de abril, que en Estados Unidos es Día de los Inocentes, salió el primer capítulo de la tercera temporada. Y yo, estas son huevadas, es un mamazo por primero de abril. Me cago. Ni voy a hacer click, no les voy a jugar el juego a estos pendejos. Porque era lo mismo que cuando dicen el estreno de Half-Life 3, ¿no? Lo mismo. Entonces yo dije, no, ni cagando es el estreno de la tercera temporada. Cuando resulta que sí. Porque ayer estaba así hueveando en internet y estrenó del primer capítulo de la tercera temporada y yo, ya a ver, me he olvidado que era primero de abril, lo ubicado. hago click y en efecto sí era el primer capítulo de la tercera temporada. Parece que era solo como una especie de teaser porque la temporada en sí se va a estrenar en junio, pero... Ahí está el gustito. Claro, pero el gustito, ¿no? O sea, y creo que lo han hecho bien a propósito el primero de abril para que la gente diga es mamazo. Bueno, en efecto, no era y muy bueno. Lo que sí no, evidentemente, no es algo recomendable para pequeñuelos. No, no, de hecho, no, en todo caso, siempre lo muestran. Bueno, nunca, creo que dan en Cartoon Network en Adult Swim y eso es en la noche, entonces no ven los niños, digamos, pero yo lo he visto en DVD, entonces no lo he cachado en la tele. Sé que obviamente no es para niños, pero igual. A lo que voy de que no sea para niños no necesariamente conlleva al humor negro o en su defecto a la cantidad de violencia que ves, sino los otros que no lo van a entender. el asunto existencialismo y el horror cósmico y esas dudas, no lo van a cachar, pero es buena serie, si no la han visto todavía es muy recomendable. Hay que buscarla. Hay que buscarla. Es rica serie, véanla, muy divertida y increíblemente, como decirte, te hace pensar harto. Sí. Te hace pensar bien harto. Sí, 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 sí. No, ese capítulo me ha parecido muy bueno, evidentemente la voy a buscar. Me ha parecido muy bueno. Gracias. Ahora sí, en fin, ya hemos hablado de Rick Morty. Ahora sí, hablaremos un cacho de rumores de Star Wars. Parece que, bueno, todo esto son rumores, ¿no? Han habido tres rumores principales, digamos, que supuestamente van a ser anunciados en el siguiente encuentro Star Wars, que creo que son el 4 de mayo, ¿no ves? Sí. El May the 4th. Be with you. Entonces, lo primero es que parece que sí le han dado luz verde a la película de Obi-Wan. ¡Eso carajo! Y no va a ser una trilogía. Más bien... No importa. Porque, ¿qué vamos a tener? Tres películas de Obi-Wan hueveando en el desierto. Pero, si siguiéramos el canon que ya lo hizo Disney, la trilogía tiene que ser la llegada, entregada del bebé, toda la parte del entrenamiento. La segunda tiene que ser... ¿Cuál entrenamiento? Nunca lo veo, o sea... Se sabe que entrena, nunca lo vimos. él aparte, sí, con Qui-Gon. Exacto. Ah, ya. Si es que fuera una trilogía, la segunda tendría que ser las aventuras que pasa él a modo de sentar presencia. Claro, cuando se pelea con Ash'arat Head y esas cosas, pero... Y la tercera... Ya no es canon. Ash'arat Head puede no haber existido. Exactamente. Pero lo que ya se mostró en... Rebels, Star Wars Rebels, la muerte de Darth Maul. La muerte de Darth Maul. Y eso es canon. Eso es canon. Entonces es posible que... Exacto. Y en la novela gráfica, la muerte de Darth Maul es increíble. Qué buena ruptura. Sí, ahora lo de Rebels es canon, pero ya no. Entonces sería interesante ver un enfrentamiento... O sea, obviamente no va a tener mucho que ver con Luke, salvo que hay una escena, como dices, al principio de Obi-Wan entregando a Lars Owen al bebé Luke y luego viene Darth Maul se pega en un cacho, como dices, en el entrenamiento con Qui-Gon. Obi-Wan lo destruye en dos puntazos a... Es que ya era Obi-Wan. Ya era Obi-Wan. Old B-Wan. En fin, entonces, interesante, rico, quiero ver y va a ser con Ewan McGregor. Es que increíble noticia, ojalá sea cierta, ojalá, la verdad. No, los rumores son básicamente ya confirmados. El segundo rumor es que también vamos a tener la película de Bounty Hunters con Boba Fett. Ojalá, porque es un personaje que es uno de los más amados dentro del universo de Star Wars y es uno al que menos pelota le han tirado en las pelis. Sí, pero eso es porque era un personaje pintudo, digamos. O sea, ahí está, ese es un claro ejemplo de que cuando tienes un personaje pintudo y vende hartos juguetes te va a ir bien. Porque básicamente ha sido eso. O sea, la primera aparición de Boba Fett es en el especial de Navidad de Star Wars que los verdaderos fans de Star Wars, los geeks de la vida han visto. Y es una absoluta ridiculez. Sí, es pelotudo. Pero es la primera aparición de Boba Fett, a la gente le ha gustado lo cool que se veía, entonces George Lucas ha dicho lo vamos a meter a Empire Strikes Back. Creo que dice una palabra en Empire o una línea de diálogo en todo Empire. No, eso lo dice Vader. ¿Y el otro que le respondió? No me acuerdo. Y después ¿qué otra cosa dice? He's not of use of me. He's not of use to me dead. Ah. Sí. Pero en las novelas Boba Fett es demasiado chingo. es que ya no son caras. Entonces Disney nos va a tener que dar una historia badass. Disney va a tener que hacer hartas cosas para mostrarnos que realmente es un badass. Porque en las pelis no nos han mostrado que es un badass. No, pues en las pelis Boba Fett es el X pintón. Solo se ve bien. tal cual. Y muere como la vez. Oz o no. Entonces el rumor es que es probable, bueno, va a ser una peli de Boba Fett y Bounty Hunters. Entonces es posible que sea una peli de cómo sale del Sarlacc Pete y sus aventuras después de eso. O sea que no va a tener mucho que ver con Han Solo. Definitivamente no va a tener que ver con Han Solo porque en las pelis no se vuelve a ver a Boba Fett. Entonces son las aventuras aparte en otro lado de la galaxia. Otra cosa que no quiero que haga Disney es que lo vuelvan un héroe. Sí. Boba Fett es un villano. Es villano. Es true neutral. A él solo le importa la plata, no le importa nada más. Sí, pero claramente es un villano. True neutral no significa que sea un villano. Sí, pero si vamos a estar hablando de alineamientos de D&D, Boba Fett es neutral liberal si quieres. Pero ya acabo de comprobar que evidentemente si eres rolero. Pss, ya. Mua, mua. Es por los libros que me has prestado otra vez. No, pero si lo van a hacer un antihéroe o un héroe, no, tiene que ser un villano. Claro, es como lo que se estaba, lo que se rumoreaba hace unos buenos años, ¿te acuerdas de qué? ¿querían sacar películas de Darth Vader tal cual? Sí, pero como villano. Exacto. Va a dar de ser un villano. Eso, eso, pero puede que sea el villano, pero tiene que ser la figura principal, obviamente. Sí. Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo en eso, de que Boba Fett tendría que ser, desde mi punto de vista, no un villano, desde mi punto de vista, un tipo al que le interesa hacer su trabajo porque es bueno haciéndolo y porque es lo que le da plata. Claro, como un buen cazarrecompensa. Exacto. Entonces, si es bueno, si es malo, no me interesa, siempre y cuando no salga mucho de ese esquema. Sí, a menos que se inventen una increíble historia de redención de Boba Fett. Que no hay tal. Que no debería haber. No debería, no. No puede matar el canon así. Claro. Entonces, y bueno, en fin, y la siguiente, el otro rumor, es que parece que va a salir una película que va a ser tipo romántica para jóvenes adultos. Oh, por Dios. Onda. Y le están, el título no oficial es The Fault in Our Star Wars. Ya, no sé si has visto The Fault in Our Stars o si ubicas. No. De los chiquitos, de los changuitos que tienen cáncer. O te enamoras. Y se enamoran y bla, bla, bla. No. Y se prenden en la casa de Anne Frank. Ay, por Dios, no. Es de John Green, en fin. Entonces, va a ser una película cuasi romántica, para, el tipo de películas que tu chica te hacía ver cuando estabas en la U. Ya. ¿Ubicas? Ese tipo de películas que son así, young adult, o sea, son chick flicks para jóvenes adultos, ¿no? O sea, bien, full, harto drama, romance, conflicto emocional, ese tipo de, o sea, con, con que no sea alguna pelotudez on the twilight. Es, va a ser esa onda. Es, no, no es, no, no va a ser twilight en Star Wars, pero le van a querer dar ese feeling de drama romántico para jóvenes adultos. ¿Y quiénes serían los posibles personajes en medio de esto? Nadie, o sea, nadie conocido. Ay, qué bien. Pero, parece que hay un, una novela que está ahí, o sea, que es canon en el Disney que se llama Lost Stars, que parece interesante, o sea, yo viéndolo así medio objetivamente, es la historia de un cadete, creo que son dos cadetes imperiales. uno defecta y se vuelve rebelde y el otro se queda con el imperio, ¿no? Entonces, es una especie de historia de amor, pero con el conflicto de, mira, yo soy un rebelde, tú eres del imperio. Pero igual no importa porque te amo. Algo así, ¿no? O sea, que, 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 que sé yo, hay, hay varias. Tus amigos rebeldes no confían en mí porque soy del imperio y mis amigos te quieren capturar porque eres de la rebelión. Correcto. Yo no le echo la culpa a Disney, o sea, al final tiene que, o sea, su objetivo aquí es ganar plata y hay una, hay una, no diría, un déficit de películas ñoñas. Un déficit de películas ñoñas romanticonas. Entonces, no sé, por ahí, pero es un, es un rumor que está saliendo. No, es buena. Por lo que dicen este, este Lost Stars no es un mal libro y es bien esa onda es así, un drama romántico con todo eso. No soy fanático, no me gustan ese tipo de películas porque siempre hay el asunto de te amo, yo también, bla, 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 hasta que llega el momento en que alguien se agarra las pelotas y dice, es que yo te amo. Ay, mira, qué coincidencia, yo también. Y viene el problema que hace que se separen momentáneamente. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que al final de la película triunfalmente termine en un abrazo y un beso y un te amaré por siempre. Triunfa el amor, hermano. O tal vez puede ser de esas son trágicas que todos tienen al final. ¿Quién sabe? Una buena historia de amor trágica era la que estaba en medio de la primera película de Conan. Esa es una buena historia de amor trágica. Cómo mierda hemos saltado a Conan, ¿verdad? Es que no me acuerdo de Conan. Ay, Jesús Santo, ¿en serio? Sí. ¿Te acuerdas que tenía su amiguito ladrón que maneja barco y se encuentra con una mina y que la ama a la mina la ama de verdad y la matan. Ah, claro. Y después ella los salva en modo de fantasma de la fuerza. Se presenta ante él para hacerlo revivir. Buena historia, a ver, buena historia trágica de amor, Starship Troopers. Ya. Ah. ¿Cómo se llama la mina? Ah, a ver, era Johnny Rico. Era argentino, me acuerdo. Era de Buenos Aires, sí. Buenos Aires. Buenos Aires. Sir, I was from Buenos Aires and I was destroyed. ¿Rodríguez? Isi, Isabel, sé que sé que era Isabel porque era Isi. ¿Rodríguez? Mendoza. Isi, Isi, no sé. Pero era esa onda, digamos, ¿no? Igual la otra, la que al principio era su chica y luego la piloto. ¿Verdad? ¿Méndez? Otra no, es que hablando de esos apellidos, lo primero que me viene a la cabeza es la Vázquez de Aliens. Ah, Vázquez. Se quedaron Vázquez. Vázquez. Sí, Vázquez. Y el buen Doogie Howser, el Barney. Ah, ¿verdad, no? Que tenía poderes psíquicos. Ah, dice que va a haber una, dice que están queriendo reboot, rebootar, ¿no? Star Trek. Sería chévere. Y sería interesante que lo hagan ahora porque entenderían más la sátira acerca del estado totalitario del libro. Si usted quiere ser un ciudadano, ¿no es cierto? Incluso la primera película, si saliera ahora, yo creo que tendría una recepción crítica mucho mejor porque se entendería más la sátira que estaba buscando el Verhoeven, ¿no? Y por favor, que sea una película más llegada al libro. Sí, sí. Bueno, no es, la verdad no he leído el libro, pero menos que no es tanto. No, no es tan, yo sí lo he leído, me ha parecido, tiene escenas bien guau en el libro que podrían haber estado en la película para que sea más guau. A portátil no tenía el presupuesto, qué sé yo. Obviamente, claramente no tenía el presupuesto, pero igual no deja de ser una buena peli de ciencia ficción que toca temas reales. Sí. A puta bella, del amor prohibido y dramático ya nos hemos pasado a matemos bichos. Sí, en fin, hablando de multiverses, yeah. El multiverso Hasbro. Eso carajo, la inclusión de Musk en la próxima película de G.I. Joe, confirmado con los juguetes. Pero tú sabes que todo esto va a ser igualito a Transformers, ¿no ve? Tengo fe. Yo ya no, yo he perdido total, o sea, ya no tengo ningún interés en las películas de Hasbro y es lo que estamos charlando hace un rato, o sea, es posible que traten, porque los únicos que ubican quiénes son Visionaries, Musk, y todas esas propias, incluso los mismos G.I. Joe, somos gente como nosotros que hemos nacido en los ochentas que le interesa y por el factor nostalgia. Si van a salir estas nuevas películas, van a salir para niños, porque Hasbro es una compañía de juguetes y lo que le interesa es vender juguetes, no vender asientos en los cines. Y si van a vender asientos en los cines, va a ser para niños. ¿Por qué destruyes todas mis esperanzas? Pensé que eras mi amigo. Ya, perdón, es que soy pesimista en ese sentido, digamos. Ve, y a mí me joden con la película de Zac Efron, dude. Entonces, no sé. No sé, como sea y que no me importa la noticia que, ¿te acuerdas que la dimos en el anterior podcast? de que iban a estar Tomax y Samoth y que iba a aparecer Matt Tracker de Mask. Ajá, en la novela de J. Joe. Que gracias a Dios tengo entendido que no tiene nada que ver con las anteriores películas. Eso va a ser muy bien. Sí, va a ser, lo van a rebootar y lo van a hacer más millennial. Ah, sí, eso está me de calpedo el concepto del millennial. No importa, igual quiero verlo. Quiero verlo. Quiero revivir la nostalgia de los dibujos animados de esa época y quiero revivirla con una buena peli de acción. Ahora, ¿cómo pretenden incluir a los Visionaries dentro de este universo? Porque supuestamente va a estar todo en conjunto. Todo en conjunto. Incluyendo a My Little Pony. Incluyendo a My Little Pony. Es, es, los Visionaries me encantaban, los juguetes eran increíbles. Era de la punta. Pero no se me ocurre cómo, al menos de que ya haya una conexión con esta pelotudez. de Transformers y el Rey Arturo y toda la cagada. Posiblemente. Pero My Little Pony. Ahí está. Eso ya está como que pelando cable muy mal. ¿No es cierto? Entonces, mmm, ah, sí. No, eso ya no me convence. Sí. Pero, en todo caso, esperemos que lo hagan bien. ¿Por qué no? Puede salir bien, siempre y cuando no sea Zack Snyder. No, en todo caso, estás pensando en Michael Bay. Michael Bay. No Zack Snyder, Michael Bay. Los odio a los dos por igual. Pero no tanto como a Konami. O sea, yo odio a Michael Bay más que a Zack Snyder. Porque Zack Snyder por lo menos me ha dado 300 Watchmen. que Watchmen, sé que no todo el mundo le gusta, pero a mí me ha encantado Watchmen. Es buena peli. Es buena adaptación. Es muy buena adaptación. Tienes que estar muy ciego o realmente ser demasiado hipster con respecto a tus gustos para que no le hayas encontrado el feeling. O ser Alan Moore. O ser Alan Moore. Que Alan Moore es otro de nuestros ídolos aquí, pero el tipo es demasiado excéntrico. Sí. No le quita la genialidad, pero el mermen está en otro pedo. O sea, para imaginarse que Constantine le ha hablado de verdad, Alan Moore está... Sí, ya, amigo, lo que sea que esté consumiendo... Le faltan un par de tornillos en la cabeza, ¿no? Deja de consumir lo que sea. En fin, hablando de universos compartidos y universos expandidos, perdón. Ay, Soniverse. ¿Qué está haciendo Sonny, men? Sonny está hueveando de manera épica. Porque, por lo que tú me cuentas, este es otro rumor de internet, pero creo que está medio confirmado. Está medio confirmado. Es que las películas que Sonny va a sacar, ahí Venom y Black Cat con Silver Sable, van a tener... van a estar conectadas al universo de Spider-Man de Andrew Garfield. Sí, de Amazing Spider-Man. Y de Amazing Spider-Man. Y es posible que Andrew Garfield haga apariciones como Spider-Man en Venom y Black Cable Silver Sable. Tal cual. Lo que pasa es que claramente Sony no quiere nada que ver con Marvel. Claramente. Porque es una manga que juegos. Es una decisión medio que riesgosa considerando que ahorita el boom son las películas de Marvel. Y lo que todos queremos es plata. Siendo realista. Es una decisión muy, muy, muy arriesgada. Sin embargo, era por temas contractuales. Sí. ¿No es cierto? Entonces, es por el asunto de que si le vamos a pagar a Andrew Garfield, que por lo menos haga películas, ¿no? Exacto. Que en todo caso tiene hasta sentido. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Si le vamos a pagar porque trabaje por eso. Pero ya, ya se están moviando. O sea, bien podrían agarrar y a Andrew Garfield te debemos no sé cuántos millones de dólares, te vamos a pagar con el revenue de las películas que hagamos junto con Marvel. Eso debería ser el pensamiento de Sony en mi cabeza. Agarrar y ya, todo lo que vamos a sacar ahora va a tener cierta conexión en el MCU. Porque el MCU ahorita es lo que está de moda. Es lo que vende claramente y es lo que al público le gusta. Sé que a ti te gusta Amazing Spider-Man. A mí no. La 1 pasa. Amazing Spider-Man 2 es a huge pile of shit. Es pesma pelle. Es segunda vez en la noche que lleves mis sentimientos. Perdón bro, o sea, vos has dicho que a ti no te gustan las originales, la Spider-Man 1, 2, bueno, la 3 ya te acepto. Las pelis de Tobey Maguire, ¿por qué son buenas? Porque la Sun Raimi, por el soundtrack de Danny Elfman y porque han sido las mejores escenas de Spider-Man columpiándose entre edificios. Punto. No, la historia de la 1 es una de las mejores historias de origen porque en esas épocas no estábamos saturados con la historia de origen y tenía que ser la historia de origen que nos merecíamos. O sea, era. Me siguen cantando cuando Spider-Man, o sea, la evolución de Spider-Man del chiquito cuando muere el tío Ben y todas esas cosas. Y la línea original de con gran poder viene gran responsabilidad. Claro, pero ¿cuál es el problema de las tres películas? Fíjate bien, sigue siendo exactamente la misma trama en la 1, la 2 y en la 3. Haciendo el análisis, fíjate bien. Mira, la 1 es la historia de cómo se vuelve Spider-Man. ¿A raíz de qué? ¿A raíz de qué se vuelve Spider-Man? Que le pica la araña y bla, bla, bla. Pero ¿por qué otro motivo es que realmente ya, muy a pesar de haber obtenido los poderes, ¿por qué se vuelve el hombre araña? Por lo que le dice el tío Ben. Con gran poder viene gran responsabilidad. Entonces él dice, mira, yo tengo este gran poder, tengo que usarlo para ayudar a la gente. Exacto. ¿Qué es lo que pasa en Spider-Man 2? En Spider-Man 2 él se da cuenta que no puede, que tiene un gran problema balanceando su vida personal con su vida de Spider-Man. Porque estaba negando el asunto de que ver Spider-Man, ¿no ve? Eso viene después. Eso es en la 2. Por eso, en la 2 tiene los sueños subconscientes de que ya no quiere ser, ya no quiere ser Spider-Man, por eso le fallan sus poderes, es como que él mismo se está dando cuenta de que no, no quiere ser más Spider-Man. Pero al final de la peli vuelve a ser Spider-Man. Vuelve a ser Spider-Man. ¿Qué pasa en la 3? La 3 es mala, granted. Te doy la 3. La 3, lo único bueno que tiene es la escena de origen del hombre, del hombre de arena, del Sandman. Puta, qué buenos efectos, ¿no? Es muy lindo efecto, es muy buena, es bien interesante la historia, pero odio cómo retconea la muerte del tío Ben, no me gusta su Spider-Man emo, odio a... ¿Se comen las galletas? Claro, que házmelo unas galletas y soy malvado. O va y la pega la Mary Jane, ¿no? O sea... La 3, sí, mala. La Kirsten Drunk. La Kirsten Dunst. Drunks. ¿Qué? ¿No sabías? ¿Qué es alcohólica? Sí, re. No sabía, ¿qué por eso la joden con Kirsten Drunk? No. En fin, pero la 2, la 1 y la 2 tienen muy buenas actuaciones. William Dafoe es un genio. Me gusta mucho el... William Dafoe está al mismo level que Gary Oldman en Batman. O sea, puede ser actor secundario, nos vale un carajo, el tipo lo hace tan chingón que se roba la pantalla. Por eso, y por eso es buena. El Tobey Maguire me parece un buen... es un buen Peter Parker, es un buen Spider-Man. En la 2, el... el... Molina, Alfred Molina. Alfred Molina. Muy buena actuación. Tremendo villano. De los mejores villanos que hay en... en cualquier película de superhéroes. Me encanta su... su arco argumental de por esto me vuelvo malo, por esto... por esto quiero ser malo y al final su redención, ¿no? Y su muerte. Entonces, la 1 y la 2 son muy buenas películas por como lo veas. La 3 tiene muchas fallas, es una pésima película. Pero... Amazing Spider-Man 1 pasa. Su... Amazing Spider-Man 2, su Duende Verde es una broma. Electro pasa porque es el... Jamie Foxx. Y Jamie Foxx es un buen actor y hace lo que puede con lo que tiene. Pero Andrew Garfield ya te ha dado mil explicaciones de por qué no me parece un buen Spider-Man. No, no, no. Perdón. Corrección. Es un muy buen Spider-Man, pero es un mal Peter Parker. Ya, correcto. Es como decir que George Clooney no lo hacía bien de Bruno Díaz y que era un asco de Batman. Sí, pero esa película vieja, no entraremos a hablar de esa película porque esa película tú sabes que es pésima. Basta decir basta, si es mala. Entonces, por eso Amazing Spider-Man 2, o sea, ese es mi lío. Ya, como sea, volviendo al punto, qué pena por... ¿Cómo se llama? ¿Tom Holland? Tom Holland. Tom Holland. No, bien por él, o sea, salvo que Sony después de dos o tres películas diga, bueno, ya MCU se han divertido con Spider-Man, nos lo devuelven. Pero esa es la idea, pues. Y me parece un gran error, viejo. Pero esa es la idea. Si hacen eso, Sony quiebra. Te aviso ahorita. Y los fans van y queman las cenizas. Digo, ¿qué es? Los fans van y queman Sony a estas cenizas. Sería lo más cojudo que puede hacer Sony es retirar a Spider-Man del MCU. Es como lo hemos dicho en el anterior podcast, my friend. No sabemos qué as bajo la manga se trae. Yo también estoy muy convencido de que si vas a meter una, bueno, si vas a salir de un trinomio ganador, ¿no es cierto? Y te vas tú por tu cuenta, tienes que estar muy bien respaldado y tienes que estar muy bien consciente de tus habilidades. Para mí que se as bajo la manga, viejo, en realidad es un, para mí que se as bajo la manga en realidad es un cuatro y no se han fijado bien antes de meterlo en la manga, viejo. Y cuando lo tratan de sacar, a la putera un cuatro. Para mí, no, men. O sea, me parece un error lo que está haciendo Sony. Es una cojudez que no quieran incluir al resto de sus propiedades en el MCU, pero ellos están cavando su propia tumba. Ellos sabrán qué es lo que hacen. Ellos sabrán lo que hacen, viejo. En todo caso, no está de más el asunto de que habrá que ver. Venom podría ser una buena peli. Ya lo dije antes, estoy más inclinado por Black Cat. Eso por historia, ¿no? Pero, evidentemente, tendremos que ver. Sí, bueno, quién sabe, men. La verdad... O por ahí Sony está haciendo lo mismo que Konami. Está despidiendo a sus goleadores y pronto se quedará en nada. Sí, exacto. Bueno, ahora deberíamos haber hablado de Power Rangers. No hemos visto la película. Queríamos realmente verla, pero nos rehusamos, o sea, y sé que mucha gente está con nosotros, tal vez mucha gente nos diga que somos unos cojudos, pero nos rehusamos a ver películas dobladas. Yo realmente detesto ver algo doblado y me pasa en inglés también. O sea, yo odio ver algo, digamos, una película latinoamericana o una película europea doblada al inglés. Es un bodo. Entonces, odio ver películas gringas dobladas al español. Por eso es que no hemos visto Power Rangers todavía. Vamos a tener que esperar a que salga en DVD para verlo en idioma original. Los cines sabrán lo que hacen porque hay un montón de gente que piensa igual que nosotros. O tal vez somos la gran excepción nosotros dos que nos gusta ver películas en idioma original. Y somos dos locos. No, no somos los únicos. Sabemos bien que no somos los únicos. Hay muchísima gente que opina lo mismo tanto en el universo cinematográfico como en el de los videojuegos. No puedes comparar aunque tengas exactamente la misma imagen aunque tengas exactamente el mismo sonido externo no puedes comparar la actuación si está doblada. No, y eso eso está pésimo y es un gran boo por los cines de nuestra ciudad. Sí. No, es triste ver que incluso las funciones de la noche se encuentran dobladas a mí parecer aparte de que es una pérdida no ver algo tal cual debería hacerlo me hace pensar en que carajo o sea no ¿por qué las doblan? Los niños ya deberían estar durmiendo a esa hora por lo menos las funciones nocturnas deberían ser o piensan que somos muy flojos que no nos gusta leer ¿no? o piensan que o qué sé yo realmente hay demasiada demanda por las películas dobladas porque obviamente las traen en idioma original porque creo que la función de estreno la muestran en idioma original por lo menos algunas funciones las muestran en idioma original y si no me equivoco son las que más se llenan exactamente ¿no? entonces no entiendo cuál es la lógica atrás de los cines bolivianos plata claro pero mira ahorita no están ganando la plata que nosotros le daríamos al cine por ver la película en idioma original entonces tal vez somos tan pocos los que queremos ver la peli en idioma original que nos rehusamos a ver en doblado porque debe haber o sea obviamente hay gente que va al cine y dice ¿tienes en idioma original? no bueno entonces dame en español ya entonces no sé si hay gente que nos está oyendo sería no les vamos a decir que no les queremos obligar a nada que nos tengan una opinión pero claro sí realmente ustedes disfrutan ver doblado una película o no les gusta leer los subtítulos porque piensan que se están perdiendo de la acción o lo que sea lo que me iba es que la lógica debe ser que hay tantas tan pocas personas que quieren ver en idioma original que gastan más plata con la proyección y pagando a los al personal que se yo a los vendedores y al personal de limpieza y al personal de proyección que gastan más plata pagándoles a ellos que lo que ganan con la gente yendo a ver una película en idioma original esa es mi única racionalización o sea mi única lógica que yo pienso para que no muestren películas en idioma original yo pienso realmente somos tan pocos que nos rehusamos a ver en idioma doblado yo pienso de que más bien es el bajo criterio de que por el título de Power Rangers tienes la idea y el preconcepto de que el pelotudo dueño del cine agarró y dijo no, fija que es película para niños ni siquiera se fijó en el rating de la película solo por el título PG-13 si, exacto ya no es para niños que por el título ah, es para niños sí pongan la doblada porque todos los niños van a venir a verla no importa si son las 9 o las 10 de la noche donde por cierto los niños ya deberían estar durmiendo hay funciones a la medianoche incluso claro, no es cierto entonces es como que ah, que carajo pasa aquí entonces si mi queja directa hacia los cines de La Paz no, me imagino que es exactamente lo mismo en todo el país claro por lo menos el julio me lo confirmó en Santa Cruz Santa Cruz es lo mismo no es cierto entonces que pena que triste que huevada viejo no sé ahorita mandaremos un aviso público a la gente que está escuchando en este podcast a nuestros 5 oyentes ya díganos en los comentarios si realmente prefieren ver películas en eso o sea dobladas al español o sea no en su idioma original y dos si no lo hacen si son como nosotros no doblen el brazo y vean películas en español si no las tienen en idioma original digan al cine bueno que macana me voy es lo que hemos hecho nosotros no y además de que quieras o no con la traducción pierdes el sentido de lo que está diciendo o sea el traductor de voz no lo va a hacer con la misma emoción que lo estaba haciendo el actor claro no es cierto entonces como que ya se pierde mucho se pierde mucho en la interpretación de voces eso es algo que yo siempre he criticado no solo en el cine sino también en los videojuegos los videojuegos traducidos aparte de que te vuelven más tarado no es cierto eh pierde mucha mística pierde mucha mística tuve la oportunidad de jugar por ejemplo Metal Gear en español tal cual español españolísimo españolísimo coño si y teníamos un snake que decía pero que coño snake o víbora era snake ah snake serpiente que decía que coño que coño entonces hostias tío si o sea sabes que ya toda la seriedad del juego se fue al carajo en la primera media hora así que fuck it gracias a dios lo tengo en inglés si no es cierto e incluso en los mismos tonos porque lo tengo en japonés es se nota pues la actuación de voz es completamente distinto no nos jodan las películas no nos jodan las funciones y si lo van a hacer por favor que sea a partir de la tercera cuarta semana ya por lo menos claro claro o sea que por lo menos las dos primeras semanas tengan aunque sea unas dos funciones ya no tienen que ser en 3D me chupo un huevo que sea en 2D y que sean las últimas una función por el amor del cielo ya digamos que las funciones más bien siempre son en la mañana y en la tarde el cine porque no voy a decirlo sobre el cine en Irpavi por lo menos tenía digamos la función en inglés en VIP en VIP los miércoles sí 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 pero ya no ni eso sí es un asco ni eso bueno ya tal vez nosotros dos estamos locos y la gente prefiere ver en doblado no sé yo conozco mucha gente hermano que piensa y opina lo mismo que nosotros así que no estamos locos bueno a esa gente si está viendo el podcast si está oyendo el podcast rehúsense a ver películas dobladas sí vayan al cine pregúnten si tienen en idioma original si no tienen no doblen el brazo no torsan el brazo de estos cabrones exijan el idioma original gran parte de la pérdida de los cines junto perdón frente al DVD al Blu-ray a las copias piratas o incluso al mismo internet es justamente el idioma claro pero yo nunca sé nada nosotros somos un par de cojos que no sabemos un carajo qué sé yo whatever sí fuck you los cines de Bolivia entonces por eso el podcast se hizo bastante corto este este día salvo que tengas algo más de qué hablar sí tengo la noticia de último momento breaking news de que el señor Gerald Brittle autor del libro de Demonologists es el señor que escribió el libro los demonólogos ah los demonólogos demonólogos los de Conjuring exactamente que supuestamente se pasaron en historias reales exacto que narra los sucesos de las vidas de Lorraine y Ed Warren famosos por las películas The Conjuring este señor tenía contrato firmado con estas personas en la vida real de que él iba a hacerse de sus historias ya entonces este caballero lo que está haciendo es demandar a la Warner Bros por fabulosos 900 millones de dólares esas son unas ridiculeces viejo están rompiendo contrato la Warner Bros nunca jamás le avisó nada a él y él ya tenía un contrato escrito antes debería demandar a los menes debería demandar a ¿qué se llaman? al director James Wan New Line Productions y hay más involucrados sobre todo porque evidentemente se tiene en consideración de que tanto las películas que han habido como las que van a ver hablan de relatos que sí tienen cierta base real pero que de algún otro modo están basadas en las historias que escribió él entonces el tipo tiene toda la razón hermano de demandar por cuánta plata se le antoje de ahí a que le funcione ya es otra historia no pero bueno esto me parece otra demanda porque el café está muy caliente obicas sí pero así es pues viejo ¿qué vamos a hacer? hey buenas noticias claro las noticias que dimos la anterior el anterior podcast de que iban a dar iban a ver miniaturas de lego de que era ese jueguito que vos jugaste ajá de y de calabozos y de no sé qué significaba no no sabes no ni idea pero eso hubiera estado increíble qué bien ojalá no cuesten un millón de dólares como suelen costar como suelen costar así que caros que son esas dobaras aquí viejo 900 lucas por un tie fighter anda joder 900 lucas para mí es pie para el próximo play así que por eso no güey más bien no tengo hijos y bueno feliz día de no padre esa onda bueno entonces nos vamos con esa queja a los cines bolivianos para que den para que pongan por lo menos una funcióncita ¿no? en idioma original claro que sea la última función de la noche donde realmente se supone que no deberían haber niños ¿no es cierto? público adulto que puede manejarse en esas horas de la noche entonces sí por favor no nos la caigan y que asumimos que sabe leer de lógica esperemos pero bueno quién sabe en fin eso es el podcast muchachos dejen un un like un like un comentario y suscríbanse al canal si quieren seguir escuchándonos hablar huevadas que les vaya bien que tengan una feliz semana gracias chao 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 chao